A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos Y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV Y también en Tiempo Real, desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net Hay botón de en vivo en streaming y también posterior a la emisión al aire De este programa lo subimos a YouTube como Telesucesos HD Tenemos el día de hoy la presencia aquí de Diego Garrido Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito Es miembro de algunas comisiones como la Decodificación Legislativa Está en la Comisión de Uso del Suelo, en Hábitat y Vivienda Pero le hemos llamado porque existe el Plan Maestro de Movilidad Y este Plan Maestro de Movilidad, que es un plan que lo recibió el municipio Tengo entendido que ahora se lo quiere llevar o elevar a una ordenanza ¿Es así señor concejal? Así es David, buenos días, muchas gracias, buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan esta mañana La verdad es muy necesario normar un plan maestro de movilidad de aquí hacia adelante Un plan maestro que nos rija y nos norme las siguientes décadas Tenemos hoy en día un sistema de movilidad caotizado Que privilegia el uso del vehículo particular Y que no tiene consideraciones amigables con el medio ambiente Ni la utilización de energías sostenibles En ese sentido, la Secretaría de Movilidad ha trabajado un plan de movilidad Que contempla 12 planes 10 planes de ellos son Categorizar cada una de las prioridades que hay sobre la movilidad Es decir, un plan que tiene 10, 12 subplanes 10 subplanes y 2 planes presupuestarios Correcto Y esto, la intención de elevarle a ordenanza es además para darle ciertos candados Y cierta seguridad para que no venga otra administración y vuelta a otro plan maestro Y nos hemos pasado así Así es Por ejemplo, el plan urbano desde 1941, el de James Odriozola Venimos con planes urbanos de desarrollo, ta, ta, ta Y todo queda después de 5, 10, 15 años en nada David, básicamente tener un cuerpo normativo que nos permita crecer Correcto Que nos permita a futuro privilegiar el uso de energías sostenibles Privilegiar el uso de, además de vehículos compartidos Poder pensar también en que es necesario normar los viajes Normar la infraestructura El desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial Pensar también en el transporte público Y de esta manera anclarnos a que el metro sea realmente el eje de la movilidad de la ciudad Este plan es bueno Este plan es bueno, este plan está bastante bien estructurado Es producto de una consultoría contratada por el metro de Quito Por la empresa metro de Quito en el año 2022 Que se está instrumentando para que sirva hasta el año 2042 En estos 20 años de los principales propósitos es tener Un sistema de transporte público sostenible, moderno y masivo Que le impulse a la gente a usar el transporte público Y desincentivar el uso del transporte particular Pensamos que es posible reducir el uso del transporte particular de un 18,5% Que es en este momento al 3% 18,5% es el particular En este momento de toda la movilidad que tenemos en la ciudad Apenas el 18,5% se mueve en vehículo particular Y parece mayoritario, parece que el porcentaje fuera mayor Porque no tenemos una estructura vial ni una estructura de movilidad Tecnológica que permita tener mayor dinamismo Por ejemplo, el sistema de semoforización de la ciudad es caótico Es obsoleto el sistema de infraestructura En cuanto a lo que tiene que ver con las figuras geométricas Redondeles, giros de nube, giros de la izquierda, giros de la derecha Son poco técnicos Creo que deberíamos pensar en que si tenemos una ciudad Que es larga Pensar en un eje longitudinal Que la gente pueda moverse con mayor Soltura Ah, claro Privilegiando la movilidad norte-sur Que es como es esta ciudad Y no dejando de un lado a la otra Pero sí evitando tanto giro hacia la derecha y hacia la izquierda Que caotiza la movilidad a lo largo de la ciudad De la mano de eso privilegiar, como decía en un inicio La construcción de sistemas multimodales Que amplíen el metro y que amplíen el sistema de transportación pública Creo que habrá que pensar que el metro tiene que llegar Por lo menos hasta Carapungo, Calderón Y en el sur hacia Santa Rosa Hacia Ciudad Ibarra, hacia donde más pueda Y si no debe llegar por costos De manera subterránea Encontrar el eje multimodal que sea amigable y económico Y que económicamente sea viable también Así que ese es el reto Eso es lo que plantea este plan de movilidad Contempla además de manera muy exhaustiva El capítulo de la sostenibilidad de la transportación Pensando también en movilidad activa Es decir, construir una ciudad finalmente Que privilegie la movilidad del peatón Y de la gente que utiliza bicicletas, scooters Y estos vehículos menores O alternativos O alternativos Que están usando hoy en día También energía renovable ¿En qué punto se encuentra este plan maestro? ¿Ya su aplicación vio ordenanza? ¿Ya ha habido un debate en el consejo? Ya conocimos la ordenanza en primer debate Se extendió muchísimas observaciones De parte de varios concejales ¿Es decir, se pueden ir incorporando o sacando A determinadas cosas? Se han incorporado según entiendo Bueno, sí, pero además está pendiente el segundo debate Y hay una cápita que es muy importante Hay que recordar que La base de esta ordenanza Es una consultoría que dio como resultado 12 productos Entre ellos los que hemos nombrado Y dos cuerpos presupuestarios Que permiten mantener la infraestructura Y normar también Un poco la mirada hacia adelante Cuerpos presupuestarios Es decir Ahí están dando las herramientas Cómo se debe de implementar Por ejemplo Pasos a desnivel Lo que se necesite Todo lo que tiene que ver con la implementación Y también la infraestructura Correcto Así es Y ahí está también incluido Esta potencial Digamos extensión del metro A nuevas líneas Es la única manera que lleguemos A lograr el desincentivo Del uso del transporte particular Así que esa es la mirada Y yo decía que hay que tomar en cuenta Mucho que esto nace de una consultoría Porque el consultor va a ser Corresponsable de los siguientes Cinco años o cuatro Que es el tiempo que le falta A la consultoría Y que cualquier reforma Que se haga de carácter administrativo Tendrá que ser acompañada De la mano de quienes han construido Esta consultoría Que hoy en día se podrá convertir En una ordenanza Correcto Le escuchaba en unas declaraciones A la concejala Analia Ledesma Y ella decía que es Un plan maestro de buenas intenciones No más de ahí Pero vemos que aparte De las buenas intenciones También en la práctica Si se puede uno Mejorar el tema de la movilidad Aquí en Quito A través de esta ordenanza Y la aplicación De lo que ha determinado Esta consultoría Es un plan maestro De buenos productos Que no debe quedar En buenas intenciones Correcto Esa es mi criterio Yo creo que hay que trabajar Para que todos estos estudios técnicos Que se han hecho Al respecto de la vialidad De compartir el uso del vehículo De la movilidad sostenible De la gestión del tránsito De normar el tránsito comercial De nombrar el tránsito De vehículos particulares Públicos De normar sobre todo La sostenibilidad Y también el comercio Es decir Dale una lógica Hoy en día Usted muchas veces Puede topar en una calle Con vehículos Que están obstaculizando Porque están entregando mercadería Todo esto creo que es momento En una ciudad caotizada En el tema de la movilidad Que tengamos una norma clara Una norma Muy muy clara Y muy determinante En que los horarios sean Por ejemplo Para el tema comercial Y de carga Que no interrumpan Y que no nos dan más daño Y ahí entrarían Los organismos de control Que tiene el municipio Como la agencia metropolitana De tránsito O la de control Así es Y la agencia En tránsito Específicamente la AMT Correcto La AMT La AMT Y yo creo que en ese sentido Además tenemos que fortalecer Y depurar la AMT Que lamentablemente Se hereda una institución Bastante corrompida Y creo yo Que ese es el gran reto De esta administración El señor alcalde Tiene sobre sus hombros Entregarle a la ciudad En pocos meses Una AMT Al servicio de la ciudadanía Y no para el chantaje De la ciudadanía Se está trabajando en eso Se está trabajando en eso Yo me he enterado De que hay algunos funcionarios Que ya han sido removidos Así es Es un reto enorme Y yo creo que habrá que Además también Rediseñar Y tener un plan de carrera Para los servidores Eso es básico De la AMT Es decir Es de ida y vuelta Hay que entregar Mejores condiciones A los señores A los señores agentes Y también Preocuparnos De que los señores agentes Entreguen un servicio Pulcro Un servicio honesto A la ciudadanía En el tema de estos Porque esto de la AMT Saltó básicamente Por varios contratos Y se volvió mediático Por el tema De la compra de uniformes Proyectos como La calibración de radares ¿Qué otros? O con qué otros contratos Están O a qué otros contratos Están fiscalizando Por parte de ustedes Que son los concejales En este momento Hay muchos estudios De fiscalización Sobre los problemas Sobre robo de autos Que ha habido En los patios De retención vehicular Y ha habido observaciones A los contratos De uniformes De motos Y sobre todo Una observación Muy particular Al ítem De compra de medias Que estaba Las medias Estaban cotizadas En 40 dólares Un par de medias Así que creo yo Que hay suficiente materia Para estudiar Hay concejales Que están dedicados A esa tarea En esa institución Nosotros hemos pedido Información Para poder tener Un criterio propio Sin embargo Creo que Ahondar en los esfuerzos Donde ya hay Otros compañeros Haciendo un trabajo Es estéril Hay que ofrecerle Hay que ofrecerle Un trabajo Absolutamente general A la ciudadanía Y yo estoy enfocado En otras áreas En este momento Y en eso Es donde estamos trabajando Pero en otras áreas También en el tema De fiscalización Desde luego Contratos públicos ¿En qué? Nosotros hemos pedido Información absolutamente A todas las empresas Agencias e institutos Y dependencias del municipio A la Secretaría de Cultura Puntualmente En la que hemos comenzado Un estudio exhaustivo Acerca de las fiestas de Quito Tenemos una primera buena noticia En principio Se había hablado De un beneficiario De dos contratos Que luego de revisar De luego de nuestra primera revisión Podemos decir Que han sido procesos transparentes O sea Había indicios Alguna denuncia Pero ya han realizado Y está Había indicios Y ruidos Sobre una contratación Dolosa En estos dos contratos Nosotros que estamos estudiando Desde el 28 de noviembre Encontramos que el proceso Absolutamente limpio No hay división No hay subdivisión De contratos Son plenamente claros Diferentes Y creo que hay que ofrecerle A la sociedad También transparencia En ese sentido Si uno hace Un proceso de fiscalización Tiene que ser objetivo Y esto no es Simplemente para ganar cámaras Sino para decirle A la ciudadanía Lo que está pasando Hay un tercer convenio De cooperación A través del cual Se realizó El Festival Quito Fest Que está en pleno estudio Aún no hemos recibido La información completa Y seguiremos informándole A la ciudad al respecto Hablando de este tema De cultura De espectáculos Debe de haber mucha preocupación Por los sectores De diversión en Quito No solamente el área Que está organizando Que está organizando O desorganizando Digamos O que tiene que mover fechas Además de conciertos Sino también De bares Y restaurantes Que se ven afectados Por la situación De violencia Que estamos sufriendo Por los toques de queda Y también por Por toda la inseguridad De decir Los vacunadores Y tanta cosa Al respecto Yo subdividiría En dos áreas El área Del espectáculo público En la pandemia Fue el área Más golpeada Literalmente Se cerró La lámfora Y chau No hubo espectáculos públicos Y era lógico Lo que estaba sucediendo En ese momento Lamentablemente Las autoridades nacionales Y locales En varios En varias instituciones No han tenido La curiosidad De priorizar La economía De la familia Y pensar En que había Que los grandes Presupuestos De las ciudades Y del país Dejarlos en manos De los artistas Y de los productores Nacionales Yo estoy de acuerdo Con que vengan Grandes artistas Internacionales A eso estuve dedicado Muchos años Pero creo que Hoy en día Hay que priorizar E impulsar El quehacer musical De nuestros compatriotas De nuestros artistas De nuestro talento Eso en un sentido En el otro El día de hoy En estos momentos Sin duda alguna Que el sector hotelero El sector de alimentos De bebidas Discotecas Varios Restaurantes Es uno de los más Afectados No solamente Por las vacunas Y por los horarios restringidos Sino también Por la reacción De la gente Porque la gente Está con miedo Está con miedo Porque si Estamos enfrentándonos Ante una situación grave Contra el crimen organizado Pero creo que Este fantasma de guerra Nos está dando Un Un O sea Ya venía golpeado Ya venía golpeado Pero ahora tenemos Un Claro O sea la gente Tampoco iba por miedo Pero ahora ya Ahora tenemos un tema Adicional muy grave Que tiene que ver Con que La sensación Por más de que Nos estén informando Que ha bajado El nivel de homicidios Y de actos delictivos La sensación De estar en guerra Nos hace guardarnos La sensación Este fantasma Nos hace restringirnos Nosotros mismos Y para eso Las autoridades Tienen que tener Indudablemente Un plan Un plan claro Y sobre todo Comunicar Asertivamente Para que la gente Se anime Se anime a salir Tenga la seguridad De que puede ir A comer a un restaurante Que puede salir A divertirse En una discoteca Y que lo está haciendo De manera segura Así que ese es Un desafío grande Hoy en día Para los municipios Y para los consejos Provinciales Porque así lo ha determinado El gobierno central El día de ayer Y creo que Quienes hacen Y hacemos liderazgo Responsable A nivel local Tenemos ese desafío Y eso es lo que tenemos Que empoderarnos Y sacarlo adelante Eso lo iba a preguntar Porque esto es una política De estado básicamente Y que rige a través Del gobierno Que esté de turno Pero ayer les ha dicho A los municipios Que prácticamente Cada municipio Vaya más o menos Así es Determinando Cómo se puede ir reactivando Cómo dándole Relativa seguridad Digamos a estas actividades En ese sentido Yo creo que la seguridad No deja de ser competencia Y responsabilidad Del gobierno central Más aún Si han tenido La decisión De declarar El estado de guerra Si el municipio Tiene a bien Tener una norma clara Para dinamizar la economía Y reactivar la economía No solo del sector Sino de la ciudad Porque esta plata Llega a las familias Y eso hay que entender Atrás de cada uno De estos negocios Hay un número Importante De familias Que se ven beneficiadas A través de sus salarios Si es que el gobierno Le ha responsabilizado Ahora a los municipios El gobierno va a tener Responsabilidad De garantizar la seguridad A los ciudadanos Sí Esa es su responsabilidad Y no la puede dejar de lado La decisión Podrá quedar en manos De los municipios Pero la seguridad Nos tiene que brindar El gobierno central Y esa es una responsabilidad Y competencia Absolutamente de ellos Correcto Volviendo al tema De la movilidad Pero quiero atar También al tema Del uso del suelo Porque además Todo es un conjunto La ciudad es un Es como un ser Un ser que tiene Varios organismos Pero todos tienen que Funcionar de la misma manera Dentro del uso del suelo Cómo está el tema Del plan de uso Y ocupación del suelo Que además Tiene que ver Con las actividades Y se ata Con el tema De la movilidad Por ejemplo Ir levantando Determinadas actividades En zonas donde están Las estaciones Del metro Así es En este año Estamos trabajando En la reforma Del PUCS El PUCS El PUCS Es el plan De uso y gestión Del suelo Y también Del PMDOT Que es el ordenamiento Territorial Que van de la mano En respuesta A la ley nacional Que es la LOTOX Que es Estos dos planes Van a regir Como Los instrumentos Para poder Planificar la ciudad Los siguientes 12 años A partir del año 2021 Cuando fue Sancionado Y nosotros estamos Trabajando en esta Primera reforma Lo estamos haciendo De manera responsable Vemos que Lo que heredamos Es un Frankenstein Está en estudio En la comisión Ha regresado Del segundo debate A la comisión Para que nosotros Podamos estudiarlo Y estamos En pleno proceso De ello O sea es un monstruo Un Frankenstein Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Y está cocido por retazos Así que habrá que entenderlo ¿Quién estuvo a cargo Pero de hacer ese fuxo? La comisión Diz o de suelo Anterior Que los ciudadanos Plenamente conocen Los nombres De los concejales Que estuvieron a cargo ¿Y eso se lo hace Por intereses tal vez Y por eso salió un monstruo? Yo no quisiera Emitir un criterio al respecto Porque creo que ellos Saben perfectamente Lo que hicieron Y lo que dejaron de hacer Lo que nosotros Tenemos que hacer Y ahora que está en nuestras manos Es actuar profesional Y honestamente Para entregarle a la ciudad Un documento A la altura Esto lleva tiempo además Lleva tiempo Pero estamos contra el reloj Tiene que estar sancionado Antes de mayo Antes del 14 de mayo Así es Ahí tiene que estar listo Así es Y estamos trabajando En eso Para que así suceda Correcto Dentro de este plan Maestro de movilidad Por ejemplo En alguna parte Se habla de lo que ha hablado El alcalde Que es una tercera placa El colocar un dispositivo En los vehículos Por ejemplo Que a mí me parece Para temas de control Medio efectivo Pero también se habla De que de pronto Ahí con un chip Van a saber Donde estamos todos Y cada uno de nosotros Esto está bien por seguridad Pero es un tema administrativo No pasa por el órgano legislativo Correcto No pasa por normal Legislativamente Esto será una resolución Que tome Las instancias pertinentes Desde la administración Su opinión en ese sentido Concejal A mí lo que me parece Es que debemos ser Mucho más diligentes En cuanto a los trámites Si esto va a ser Algo amigable Que el momento En que la matrícula Llegue a ser realizada Por los usuarios Inmediatamente Les pongamos Está bien Yo creo que todo Lo que abone A la seguridad Y a la tranquilidad De los ciudadanos Está bien Pero si es que con esto Vamos a caotizar Y a generar otro espacio De tramitología Otro espacio de burocracia De corrupción además Y de corrupción Entonces deberíamos No permitir el paso Sería bueno Conocer a detalle Vamos a pedir el proyecto Para empaparnos del tema Y poder dar un criterio Absolutamente técnico De cómo es La hoja de ruta Para que suceda Eficientemente Claro Además que en este año Ya se acaba de iniciar El tema de la revisión Técnica vehicular Y lo ideal Si es que esto Es efectivo Y es bueno Se lo haga Desde el próximo año Posiblemente Así es Y claro A mí me parece básico Si alguien está circulando En pico y placa En la ciudad No sean los agentes Los que sancionen Sino que este chivo Haya determinado Dentro de una zona Que esa persona Está infringiendo Por ejemplo Así es Aunque Faltaría ver Porque ese carro Puede estar manejado Por alguien de la tercera edad Que es otra cosa Además Si es difícil También De implantar El tema ¿Qué más nos queda En el tema? Tengo entendido Que en estos días Va a tener reunión Justo del tema Que estábamos hablando Hace un momentito De bares y restaurantes El día de hoy Tendremos una reunión Con el señor alcalde Para poder Escuchar Las necesidades De los sectores Del entretenimiento De varios Van a estar los sectores Van a estar los sectores Van a estar los bares Los restaurantes Las discotecas Las comidas rápidas Las huecas El sector de economía Popular y solidaria El entretenimiento Nocturno También Espectáculos públicos No solamente promotores Sino productores Y empleados del sector Para poder escuchar Ampliamente Y con dedicación Las inquietudes De cada uno de ellos Y poder tener Una mirada de ciudad Íntegra Integral Y trabajar para ello En el tema Del metro ¿Qué resultado se tiene? Porque Vemos que la gente Lo está utilizando Por supuesto Pero Se está llegando A los 400 mil Viajes diarios No se están llegando A los 400 mil Eso va a suceder En una línea de tiempo Con el apoyo De varias políticas Una de ellas Necesaria ya El rediseño De rutas Y frecuencias En superficie Otra Imprescindible La integración De pago Con el sistema De transporte Municipal Digamos En ello El trolebus La ecovía Y también Cuando no está operado Por el municipio La metrovía Y dar un paso A un A un momento inmediato Un momento inmediato Diría yo Poder tener caja común También en superficie Para que Los transportistas públicos Dejen de competir Por los Por los clientes Igual En el momento En que se rediseñen Va a haber líneas No tan atractivas Como otras Rutas No tan No tan Económicamente Atractivas Pero si Llegamos finalmente A aplicar la caja Común Sin duda alguna Vamos a poder tener Equidad Y el momento Que generemos Equidad Y evitemos Esta competencia Vamos a reducir Accidentes de tránsito Y vamos sobre todo A comenzar a abonar De mayor cantidad De pasajeros Y luego En una tercera instancia El crecimiento Multimodal Y la expansión Del metro Como tal Y ese rediseño De rutas Y frecuencias En que estado está Porque Eso lo escuchamos Siempre Es decir Está Para un informe técnico En la Secretaría De movilidad Lamentablemente Hay Algunas acciones De protección Sobre unas Resoluciones Anteriores Que creo yo Que habrá que tomar Una decisión Política Al respecto Para poder dar Viabilidad Al caso Si esto es Derogar Esas resoluciones Derogar las resoluciones Pero dar paso A que se rediseñen A que se rediseñen Las rutas Resoluciones De protección O acciones De protección Resoluciones Administrativas Que han generado Acciones de protección Esa es la línea De los transportistas De los transportistas Entonces yo creo Que hay que tomar Una decisión urgente De cómo actuar Al respecto Para poder Tomar ya Cartas en el asunto Y rediseñar Las rutas De frecuencias Claro Yo ahora veo Afuera de las paradas Del metro Ya estacionados Donde no hay como Estacionarse los taxis Porque están llevando A la gente Que necesita ir Hacia otro lado Pero esto se pudiera evitar Si ya existen rutas Y rediseños Que les cogen La puerta de la parada Y les lleve En cercanía No nos van a poder Dejar a todos En la puerta de la casa Sería lindo Pero en cercanía Además Dentro de las condiciones Normales Y como es Y las condiciones Que se dan a nivel mundial De 200, 300, 400 Ese es un tema Que es un tema urgente Ajá Hay que hacerlo Diego muy gentil Por estar aquí David gracias Por la invitación Para seguir conociendo Qué es lo que se sigue haciendo Nos despedimos Porque además Tiene que irse a una reunión También urgente Y que bueno Que estén trabajando El que haya reunión Significa que están trabajando Amigos Estuvo aquí con nosotros El consejal Diego Garrido Informándonos sobre El plan maestro de movilidad Su posibilidad O ya el camino cierto De llevarlo hacia una ordenanza Y también de otros temas Relacionados Con su gestión municipal Amigos Que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29 David López